¿Las cosas pueden cambiar? Desde luego que pueden cambiar y a eso nos llevamos dedicando más de 18 años y además pueden cambiar en un segundo con una sola pregunta y esa pregunta que hará que no soporte perderte y le des en su punto débil con todas las de la ley es... Que no soporte perderte y le des en su punto débil significa que esa persona no va a entender que ocurre pero va a saber que todo lo que quiere en este momento es que no te quiere perder Que quiere valorar contigo todos los momentos que no valoró y que quiere seguir valorando el tiempo que comparte contigo para el resto de su vida En cuanto toques su punto débil esa persona va a pertenecerte para siempre y no podrá hacer nada para evitarlo Debes empezar analizando cómo has llegado a este punto porque en tu vida todas las acciones que has llevado a cabo te han traído al lugar donde estás con una persona que en verdad no te quiere No te lo demuestra y que no te lo demuestra y que no está por la labor de quererte Porque todo lo que has hecho te ha llevado al lado de alguien que no te está valorando Cuando 30 acciones más para atrás lo podrías haber evitado Siempre somos el resultado de nuestras acciones Nuestra vida nadie maneja los hilos Tú manejas tus propios hilos Y eres el o la responsable de dónde terminas y con quién terminas Y has terminado con aquella persona que tras involucrarte y esforzarte no te corresponde igual Tú das más y más esperando ser recompensado Pero ahí no es Esa persona va siempre a medio gas Y por más que hagas no logras que se comprometa Buscas con todo ese esfuerzo que haces cambiar las migajas de amor que te da por compromiso Pero por más que lo intentas y llevas tiempo intentándolo nada cambia Lo único que has conseguido es que en ese tiempo La persona se haya acostumbrado o más bien mal acostumbrado a tu dedicación Como el niño de 12 años al que sus padres se lo hacen todo Y nunca da las gracias por nada No da las gracias por la comida, ni por la cena, ni porque le cuiden Porque asume que el deber de sus padres es cuidarle y proporcionárselo todo Sin que tenga que ganárselo ni agradecérselo Es exactamente lo que te ocurre con esa persona Solo que no es tu hijo Esa persona la has acostumbrado a asumir de tu parte un comportamiento complaciente, amoroso, insistente Donde lo das todo sin que tenga que dar nada Porque se ha hecho tanto costumbre que ahora lo ve como un derecho que ni siquiera lo agradece Has acostumbrado a esa persona a tenerlo todo sin esforzarse por nada Y a creer que la vida contigo debe ser así Y conforme ha pasado el tiempo y cada uno se ha puesto en su papel Todo se ha ido perpetuando Tú suspiras por esa persona, la endiosas Lo mejor que te podría pasar es que te dijera que te ama Y que valora todo lo que has hecho por él o por ella Y esa persona, en cambio, simplemente te utiliza y no te valora en absoluto Porque nunca se ha tenido que ganar nada Y lleva demasiado tiempo sin tener que ganarse nada como para que lo valore En cambio para ti sería demasiado bueno para convertirse en una realidad el hecho de que te valore y te ame Como tantas veces has imaginado Tienes miedo a perder a esa persona que has endiosado Tienes miedo de que llegue alguien y te la quite Y es todo ese conjunto de miedos lo que hace que seas tú quien tiene miedo a perder Que seas tú quien es incapaz de dar y dar y nunca soltar Es tu miedo a perder lo que genera ese intercambio de roles y lo perpetúa Tú a quien nunca quieren y la otra persona a la que ruegan Tú quien das, insistes y ruegas Y la otra persona la que huye lentamente Y tienes que perseguir para seguir dándole todo lo bueno Sin que tenga que darte ni ganarse nada Seamos honestos Todas esas actitudes Cómo os habéis relacionado Ha establecido quién es quién Y nos dice algo muy claro y directo Aunque doloroso Y es que esa persona no te considera suficiente para estar con ella Esa persona ni te respeta ni te ama Solo se ha acostumbrado a tu presencia Encima se ha acostumbrado a despreciarte A tenerte ahí cuando se le antoja Y hacerlo contigo lo que quiere Y lo peor de todo Se ha acostumbrado a no valorarte Llevas perpetuando un rol que no te conviene Has dejado de tener vida para enfocarte en su vida En la vida de una persona que no lo está valorando Y cada día que le has dedicado Esa persona lo sabe Y le da igual Y aún así te preguntas ¿Por qué no te ama ni te respeta? ¿Cómo te va a amar una persona Que la ves más importante que a ti mismo? ¿Cómo te va a amar y respetar una persona Que sabe que puede dañarte todo lo que quiera Que igualmente seguirás ahí? Mira, si no haces nada Nada va a cambiar Y me refiero a algo radicalmente distinto A algo donde enfrentes a tu verdadero miedo a perder Porque el problema está cuando nos viene un cliente Por ejemplo, nos contrata Pero ama tanto a la otra persona Que tiene demasiado miedo a todo Cualquier cosa que haga que no sea lo habitual Le hace sentir pánico a perder A una persona que en verdad nunca ha tenido Y es absurdo Porque es como estar en una jaula gritando Sin que nadie te oiga Tienes miedo a un dolor Que es mejor que el que experimentas todos los días Cuando esa persona vuelve a demostrarte Que te falla Tú llevas meses Algunos lleváis incluso años Estableciendo una relación Y unas costumbres Que no te convienen para nada Que solo benefician a la otra persona Y te perjudican a ti Y cualquier cosa que tratas de hacer Para cambiar esto Te produce ansiedad y miedo Como si la otra persona fuera a buscar A otra persona Como si se fuera a ir Y entre el miedo a perder a esa persona O conformarte con lo que tienes ahora Piensas Bueno Al menos como estamos ahora Puedo disfrutar de esa persona Aunque sea un ratito Y es ese miedo El que te hace actuar como actúas El que siempre des más de lo que te toca Y permitas que no se te trate como mereces Es ese miedo precisamente El que hace que nunca te pueda amar Porque no actúas para que te ame Actúas para que te utilice Las cosas pueden cambiar Desde luego que pueden cambiar Y a eso nos llevamos Dedicando más de 18 años Y además pueden cambiar En un segundo Con una sola pregunta Y esa pregunta Que hará que no soporte perderte Y le des en su punto débil Con todas las de la ley Es Pero antes de decírtelo Déjame decirte Que te podemos ayudar A enamorar a esa persona de ti Nos puedes contratar En verdaderaseduccion.com En el apartado COACH Aquí te recomiendo Nuestro bono mensual Porque dura 4 semanas Y en 4 semanas Te podemos ayudar Mucho Sigamos ¿Qué es esa pregunta Que lo cambia todo? Preguntarte Algo tan sencillo como ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pregúntatelo ¿Qué estás haciendo con tu vida? Huevón Porque la desperdicias así Mira Yo nací Con una enfermedad Llamada Fibrosis quística Tengo diabetes Estoy trasplantado De los dos pulmones Hipertenso A causa de la medicación Y un montón De cosas Todo esto Me ha enseñado Precisamente A valorarme mucho A compartir mi vida Solo con quien realmente Quiere compartirla conmigo No A alguien Que tengo que perseguir Y que me dé Migajas Y una pocilga De cerdos La vida No es para vivirla Suspirando por alguien Que te ignora La vida Es para que la vivas Suspirando por ti Teniendo la vida Que te mereces Y para ello Debes dejar atrás A quien se está Quedando Atrás No has venido A este mundo Para estar triste Y rogarle a alguien Día sí Día también Encima A una persona Que en verdad No es para tanto Y que solo La has idealizado En tu cabeza La vida Es para que la vivas Tú No hay Expensas de nadie Da igual Quien seas tú Y quien sea esa persona Tu vida Te pertenece Y ya es hora De recuperarla ¿Que tú has visto Nunca a nadie feliz En una relación Donde la otra persona No le ama? Si quieres estar triste O sentirte desdichada Y melancólica Lee un poema De Neruda Pero al lado De la persona Que amas Y te ama Pero no estés Ni esperes Nada más De quien no está Capacitado Para dártelo ¿Sabes por qué Esa persona No tiene miedo A perderte? Porque sabe Que eres incapaz De perderle Sabe que no lo vas a permitir Sabe Que harás Todo lo posible Para que eso No suceda Y aunque te enfades Un día Dos O bueno Exagerando Una semana Sabe perfectamente Porque ya te conoce Y porque tiene La total seguridad Que cuando Le apetezca tenerte Estarás ahí Porque vas a estar ahí Así solo te metes En un bucle Eterno Donde nunca Te van a querer Hasta que digas Ya estoy Harto O harta Hasta que te liberes De las cadenas Hasta que entiendas Que el problema No está en esa persona Sino en ti Que tratas de buscar algo Que debería estar en ti No fuera de ti Nadie te tiene que hacer sentir En una nube Solo tú No estés buscando fuera Lo que debe estar dentro En ese momento Suelta Y dile a Dios De golpe Sin dudas Porque ni esa persona Es Dios Ni tú Te mereces Menos Y cuando sueltas De verdad Cuando te centras En ti Cuando das por perdida A la otra persona Y no vas a hacer Ni un esfuerzo Más Porque esforzarte Más Hace que Te dé Menos En vez de más Entonces te puede hacer La gran pregunta ¿Qué ha aportado A tu vida Esa persona? Piénsalo fríamente ¿Te ha apoyado En momentos duros? ¿Te ha hecho Sentirte Querido Y amado? La verdadera Pregunta aquí Y que lo cambia Todo Que le da En su punto Débil Y es una verdad Incuestionable Es ¿Quién sale Perdiendo Si tú te vas? ¿La otra persona A la cual Se lo das Todo O tú Que lo das todo Y no recibes Nada? Porque aquí Claramente Quien pierde Eres tú No la otra persona Tú lo que haces Al dejar ir A esa persona Es liberarte Darte la oportunidad De ser feliz Darte la oportunidad De conocer A quien te aprecie Y te merezca Porque esa persona No te merece Esa persona Lo ha perdido Todo Y tú lo has ganado Todo Si la sueltas Y la dejas ir Esa es la verdad Y esta es una realidad Muy poderosa Con la que La otra persona Se va a topar Porque tú Le proporcionabas Algo Que no valoraba Y que va a valorar En cuanto te vayas Tú Le hacías sentir bien Le dabas Autoestima Seguridad Es verdad Que no lo valoraba Pero se lo dabas Y en cuanto No estés En cuanto se haga real El que te has cansado Y te has ido De golpe Esa persona Se va a dar cuenta De una verdad Que es tan antigua Como el ser humano Y una verdad De la que nadie Puede escapar Que no se valora algo Hasta que se pierde Y en cuanto te pierda Te va a valorar Y es con lo que Va a tener que convivir Y enfrentarse La otra persona En cuanto sea Una realidad El que te has cansado De verdad Y no que quieres Llamar su atención Sino que has Evolucionado Tanto Como persona Que te has dado cuenta Que no necesitas Alguien Que no aporta Nada A tu vida Una cosa Es que te nutras Con tus fantasías Y las películas Que te has montado De como podría ser Tu vida idílica Con esa persona Y la otra La realidad Que no te aporta Prácticamente Nada Y una vez Superes Ese resquicio De dependencia emocional De dependencia emocional Que le tenías Es lo que va a haber Que no has perdido Nada Y esa persona Lo ha perdido Todo La otra persona Va a vivir El proceso contrario Al tuyo ¿Quién le hacía sentirse amado? ¿Quién estaba ahí Cuando te lo pedía? ¿Quién le daba autoestima Y le proporcionaba seguridad? Tú Tú Vas a sentirte liberado Porque has soltado un lastre Que no te convenía Y esa persona Pasará por el proceso contrario Tenía un ángel de la guarda ahí Alguien que le aportaba mucho Y cuando falte Se va a dar cuenta Que no puede vivir sin ti Le va a golpear Bien duro Cuando la realidad Llame a su puerta Pero para entonces Tú No vas a estar Ni te va a poder recuperar Y así Es como tiene que ser Por cierto Recuerda Que tienes mi audiocurso De 8 horas Con consejos y técnicas Que no verás En mis vídeos Mi audiocurso Para recuperar su amor Puedes comprarlo En Verdaderaseduccion.com En el apartado Audios Allí busca Cómo recuperar A tu ex Y bueno Espero que te haya encantado El vídeo Y suscríbete Para más vídeos Que te gustarán Nos vemos Sí No